Para todos los fans desde Acábatelo, llega el top 5, 5, 5, 5, top 5 de las 5 aventadas más divertidas de Acábatelo. Prueba el replay. Fue panda, mira. ¡Espérate, espérate! ¡Ahora sí! ¡Una, una, dos, tres! 1, 2, 3, eeee no fue tan gracioso ay, tiene la barba bien partida ya, por favor, por favor